Hola, nosotros somos alumnas de las catequistas de la institución educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús y venimos aquí a contarles nuestra experiencia en todo este proceso de catequesis. Bueno, en todo ese tiempo que yo como catequista ha sido una experiencia muy hermosa compartir con los niños, enseñarles con amor y alegría todo el espíritu que nosotros llevamos adentro y más que eso, es sobre todo lo que los niños nos enseñan a nosotros, lo que ellos nos transmiten, el amor y la fe que tienen hacia Dios, todo eso es algo muy hermoso que nos diera de mucha fe, de mucha alegría y es muy sorprendente. Bueno, mi experiencia de vida con los niños que han sido siempre ha sido una experiencia muy grata y es muy agradable, o sea, la fe y el amor que ellos me transmiten es algo inexplicable, el amor que tienen hacia Dios, o sea, las creencias que a uno les habla a ellos y ellos se sienten tan motivados, que es algo muy lindo y pues yo hace mucho no compartí estos momentos con niños y me pareció una experiencia muy linda, llena de muchas enseñanzas. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre! ¡Lasallistas! ¡Presente! ¡Corsajistas! ¡Por siempre!